11 de marzo de 1960, San Juan del Río, Durango. Dentro de una familia unida y con valores, nace Rubén Escajeda Jiménez. Sentir la tierra en sus manos despertó su vocación por el campo y en el año de 1984, egresó como ingeniero agrónomo del Instituto Tecnológico Agropecuario. Si alguien conoce y sabe del campo duranguense, es Rubén Escajeda. Al lado de su esposa, Verónica Rodríguez Quiñones, procreó a sus hijos, Alma Verónica, Luis Rubén y Lorena Guadalupe. Una familia que se ha regido bajo los principios de honestidad, respeto, responsabilidad, generosidad y justicia. Hombre de convicciones y deseos de que su tierra natal progresara, compitió en el año de 1992 por la presidencia municipal de San Juan del Río y no solo logró el triunfo, sino que construyó, junto con la gente, un nuevo rumbo para su localidad. Motivado por lograr que Durango contara con más y mejores leyes, en el año de 1995, se postula para diputado local y consiguió la curul. En la sexagésima legislatura local, Rubén Escajeda fue presidente del Congreso del Estado, donde presentó una agenda legislativa de resultados. En el año de 2006, fue electo diputado federal por el Distrito 3, coordinó a los 46 legisladores del sector de la CNC y fue también secretario de la Comisión de Recursos Hidráulicos. Como diputado del Tercer Distrito, fue un hombre de resultados, gestionó la construcción del Puente Nasas, negoció mayores recursos para la Presa del Tigre y logró que de 153 millones de pesos, se pasara a 850 millones en recursos para el campo. En el año de 2009, fue nombrado Secretario de Agricultura y atendió la sequía que afectó al campo duranguense. Su amplia experiencia y resultados han generado confianza en la gente. Rubén Escajeda, con propuestas claras como mejor calidad de vida para las familias, más fuentes de empleo y más recursos para la educación, forma parte de un gran equipo, con experiencia y compromiso. Rubén Escajeda, como candidato a diputado federal, e Ismael Hernández y Leticia Herrera, como candidatos a senadores, encabezados por Enrique Peña Nieto, como candidato a la presidencia de la República, están convencidos de que nuestro país y Durango merecen estar mejor y se comprometen a que juntos pueden transformarlo. Rubén Escajeda, comprometido con el campo.